No puedo comprender por qué tarda tanto el bambino Se habrá metido en algún lío, como siempre Siempre, siempre metido en lío, siempre, siempre No entenderá nunca lo que es la familia La juventud no entiende nada No entenderá lo que es el padrino, la familia, el tío, la tía, el abuelo, la abuela Los nietos, los nietos, los nietos, los nietos, los de la familia Se habrá metido en algún lío ¿Qué pasa, Tito? ¡Olé! ¡Tito! Corta el wyrmín ¿Qué pasó, Tito? ¿Cómo estás? Qué bien te veo, Tito Dí con los sobrinos, eres un mal educado Entra y di buongiorno, buongiorno Sí que hacemos chorno hoy, sí Ayer hizo fresco porque vio que hacía Pero es que hoy está pegando, tengo aquí todo lo que es Don Vito dice buongiorno, buenos días Gracias, Vincenzo, gracias Gracias, Vincenzo Gracias, Vincenzo Que sí, es que no te he entendido, Tito Porque es que como tienes un acento del sur de Italia Pero del sur, pero tan del sur que ya tocas con Murcia Y entonces no te puedo entender, ¿sabes? Estúpido, bambino, asfato al negocio Asfato al negocio Como duda del Tito Borreone De tu sobrino Borreone, no puedes tutar Claro que he facho el torsio Claro que lo he facho Como no le voy a hacer a ti, ¿eh? Ya verás Prieto, prieto, aprieta Vamos, vamos, vamos Prieto, vamos, vamos Eh, eco, ahí es, ole Mira, 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 mira Ole, 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 ole Ole, fíjate, ¿eh? ¿Qué? Fíjate, Tito, mira qué negocio ¿Eh? Que esta cuesta mierda de carretone ¿Cómo dices? Que cuesta que esta mierda de carretone ¿Qué dice el Tito? Que qué es esta mierda de carretilla Hombre, sí, la carretilla está hecha una cosa, la verdad Pero lo que importa es lo que lleva arriba la carretilla Fíjate, 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 ¿eh? Negocio Tú que me dijiste, envierte en tocho Toma Te he comprado cientos tocho que van aquí Y dos millones de tocho que tiene en la puerta Quiero una explicacione, pero presto Presto, una explicacione Préstame otro, que quiere un hortito No, presto, dice que le expliques presto que esto Antes de que se me caigan las manos al sueli Que suelte el carretone No me sea huevone Eh, dame que le preste un... dame Mira, este Tiene FM, AM, frecuencia modulada No tiene este fotito Es lo mejor en generación de tocho Esto es lo mejor De verdad Yo te dije un negocio inmobiliario Un negocio inmobiliario Capito, Capito Negocio inmobiliario Ay, un negocio inmobiliario Con, con Papito Ese de Yo seré el viento que va Navegaré Tu Rocío El Don Pito Seré tu amante Bandido, bandido Capito, Capito Dice Capito Que se comprende Ah, Paquito Si Si que lo entiende Si, como no lo va a entender Claro, claro Quiero una explicación y andiamo Una explicación y andiamo Andiamo Vamos a ver, Tito A ver, Checho Échate para allá Que le voy a echar Vamos a ver Eh, andamios No hemos podido poner Porque hemos comprado los tochos Ahora Si tú crees que los andamios Hay que ponerlos de cualquier Yo los pongo Me comprometo mañana mismo A ponértelos Espera que hay que regar un poquito El clavé, sabe Yo te pongo mañana Todos los andamios Que tú quieras Don Vito dice Andiamo Andiamo Venga Venga No andamio Venga Pues que venga Venga Vamos Lasca gato borreone Lasca gato borreone Lasca gato borreone No No Eres la vergogna de la familia La vergogna de la familia Eco La vergogna de la familia Eco Eres un estúpido bambino Eco Un estúpido bambino Estúpido bambino Eco Eres un imbécile Eco Eres un imbécile Eres un imbécile Eco ¿Se puede saber ¿Qué estás diciendo, eco? ¿El eco? Tú me dices eco, yo te hago el eco. Eco es una expresión. Qué cosa, qué cosa. No hay que hacer el eco. Ah, lo de la tele, eco. Cuando arribe a casa, descafe el cappuccino, suave, sabroso. Pero tomaré a tu ti pleno. Eco, eco. Ahora le capito, le paquito yo. Ahora yo lo capito, antes no lo capito. Pero ahora sí que le capito. Eres el sobrino más estúpido que tengo. ¿Quién? Tú eres el sobrino más estúpido que tengo. No entiendo por qué eres así si tu padre fue el más grandioso, fascineroso de la mafia italiana. Eso es verdad, lo que está diciendo el trompito, es verdad. Que mi padre era el más frantrimenoso. Otra cosa no tenía mi padre. Pero frantrimenoso era pa' aburrir. Porque yo veía a mi padre frantrimenoso y le decía, eres un frantrimenoso. ¿Eh? Fascineroso. Fascineroso. Deja vincencho en paz. Sí, sí, es muy majete el chencho. Tu padre en el lecho de muerte me lo dijo. Tu padre en el lecho de muerte atravesado por cinco balas. Con un puñal en la espalda. Y una lata de gasolina supe... Con lo cara que va la gasolina. Agriendo. Me lo dijo. Me dijo, cuida al niño. Cuida al niño, coño. Me mate los payos. Cuida al niño, me mate los payos, que la criatura me está creciendo. Ay, no, que esto es de otro dios, ¿no? Sí, esto es de otro dios. Ah, don Vito, no se te escribe. Espera, dijo, dijo... Cuida al niño. Cuida al niño. No, no dijo cuida al niño, dijo... Dijo tu padre, dijo... Cuida al bambino, pícolo. Pícolo, 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 pícolo. Cuídalo y haz de él un guomo. Ahí que me dijo a su padre. Le dijo al mío, le dijo... En el lecho de la muerte que estaba el padre con los grandes. Que habían pegado con una pistola aquí. Y le dijo con la gasolina que se hacía bebido mi padre. Porque mi padre era un borracho y hace de mi hijo un gnomo, un gnomo, un gnomo, un gnomo, un gnomo de provecho. Como el de los dibujos, soy un gnomo, como este, uomo, 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 un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, claro, claro, claro. Toda la vida luchando para hacer de ti un capo y ha salido un capullo. Eso lo está diciendo de ti o de mí. Eres la vergüenza de la familia. No, pero si yo he hecho un buen negocio con esto, Tito, si yo he hecho un buen negocio, explícale, explícale tú, explícale que algo habrá querido hacer algo aquí, ¿no? Tenía que haberle visto, Rodrino, tenía que haberle visto, estaban los dos, los dos homos, los dos hombres, uno frente al otro. Uno aquí. Mirándose fijamente. La tensión se podía masticar. Se podía masticar. Y ahí entonces fue. Ahí fue. Cuando el otro. El otro, Tito, el otro. El otro le dijo a Porreones. A mí. Le dijo. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto? ¿Qué? 500 euros. 500, querido. 500 euros le dijo Porreones. 200 mil. Toma, toma. Ahí están. Como esto, le dije. ¿Eh? Ahí como 200 mil, Iván. Uno detrás del otro. Porque aquí otra cosa no, pero pasta nos sobra en la familia Porreones. Quiero una explicación más convincente. No me convences. ¿Vincenzo te convence? No me convence. Vamos a ver. Siéntate, no te voy a dar un jamacuco, Tito. Siéntate. Estábamos los dos. Mira, hazte un subpone. Vete aquí, Prieto. Él estaba aquí, ¿no? Y él, yo estaba enfrente. O sea, enfrente estaba yo y estaba él porque los dos. O sea, la casualidad que estaba muy enfrente uno del otro, ¿no? Y casualmente yo lo vi con los dos ojos de B que tengo aquí, que él también llevaba los dos ojos, ¿no? Entonces yo al acercarme ahí, porque yo me acerqué con, 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 fíjese, solo fía, ¿sabes? Me acerqué y no me temblaba nada, ¿eh? No me temblaba nada, ¿eh? No, no. No, cogí, cogí la, casi me la voy a despilar. Aquí, esto, esto, ¿eh? Y le dije... Le dije, Tito, le dije, me acuerdo, me acuerdo como si folle, me acuerdo. Le dije... Escucha, 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 escucha una cosa, chaval, escúchame. Cuando yo digo que las cosas se dicen como la dice el Tito Pito y el Chimeone, este, ¿eh? Se dicen como se dicen. Así que tú ahora vas a hacer lo que yo te diga. Paqui, papi, patipo, paquipo, capito, eso, capito, ¿qué es lo que se llama? Paquito y el capito todo. Eres un estúpido, Vincencio. ¿Qué? Vincencio. La juventud. ¿Eh? La juventud no entiende nada, Vincencio. ¿Cómo pero es eso? Fue así, se lo digo yo, Tito, que la verdad que se lo dije, que se lo dije, que yo me acerqué ahí con la pistola y se lo dije. Y yo conmigo esto y me pongo y le digo a cualquiera mejor cuento que me vaya ahí. ¿Eh? Y le digo. Y le digo, dámelo, 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 que tú no conoces a Tito, dámelo. Dámelo, que te doy con la culata, que te doy, que te doy. Y entonces me lo dio, me lo dio, todos los tochos esto y los dos millones que tengo en la puerta. Pa' que te lo lleve tú en el Twingo que te has comprado. ¡Silencio ya! ¡Mira, sigo ya! ¡Me cago en todo! ¡Estúpido! ¡Estúpido querés! ¡Estúpido bambino! ¡Estúpido con el chambino! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Cibertito dice que se cae aquí! ¡Se cae a todo el mundo! ¡Hostia! ¿Quién ha...? ¿Quién ha...? ¿Quién ha...? ¿Quién ha...? ¡Hostia! ¡Machafato! ¡Machafato! ¡Ahí! ¡Ay, que me he cargado al Tito! ¡Morreone, estás carregando al padrino! ¿Sabes qué le hago? El... El... ¡Muyate, mira! ¡Eh! ¡Eh, que acá! ¡Eh, que acá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, morto! ¡Pero, si, es que yo no sabía que esto estaba... No sabía nada, esto y... ¡No te regata el padrino, los tronchos! ¡Hacelo sin querer! ¡Hostia, aprieto! ¡Ay, que esto sí que es un aprieto! ¡Más que cosa, Fai! ¡Ay! ¡Ay! Es que yo no sabía que esto se apretando aquí y se dispara. ¡Hostia! ¡Ay! 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 ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! He muerto a tuta la familia. ¡La he muerto! ¡La he muerto a tuta! A este, al vincencho, al chencho y a donde vieron. Y así pueden estar hasta la semana que viene. ¡Víale! ¡Víale! Ahora sono yo el padrino de la mafia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no está muerto! ¡Qué mentira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!